El representante legal de la empresa de transporte Comoepal y excandidato a la alcaldía de Cali, Ramiro Jurado, fue condenado en fallo de primera instancia a 26 meses de cárcel por el delito de falsedad en documento público. Un fallo en primera instancia resuelve condenar a Ramiro Jurado, representante legal de la empresa Comoepal, a 26 meses de cárcel por el delito de falsedad en documento. La acción fue interpuesta por Carlos Sánchez, quien argumenta haber sido víctima de la entrega de una tarjeta de operación falsa por parte de esta empresa. El 24 de noviembre del 2004, el vehículo fue detenido por la policía de carreteras de la metropolitana y adujeron de que la tarjeta de operación era falsa. Ramiro Jurado, por su parte, aseguró que esta demanda lleva más de ocho años en proceso e indicó no haber sido notificado de dicha decisión jurídica. Me notificaré oportunamente e interpretemos todos los recursos del caso porque estamos convencidos que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, dado que la tarjeta fue obtenida ilegalmente por el propietario del vehículo. El fallo además obligará a pagar la suma de un millón de pesos a Ramiro Jurado, quien argumentó que apelará a la decisión emitida por el juzgado 12 penal del circuito. Ramiro Jurado, por su parte, aseguró que la tarjeta más completa del reparo del catastróficismo, que el 1939 se refreırdó un segundo caso. Gracias.